hola qué tal familia bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión te voy a enseñar una página la cual vas a poder ganar un ingreso o no un dinero extra no mucho pero algo vas a poder ganar simplemente fíjate lo que te voy a decir y no subestimes esta página simplemente por realizar búsquedas al igual que tú haces en google y te lo voy a enseñar que esta página te paga y te paga directamente a paypal a la tu cuenta de paypal así que si no tienes una cuenta de paypal que lo dudo ya sabes que puedes crearte una quédate hasta el final del vídeo porque te voy a decir exactamente qué página es cómo funciona y cómo podemos registrarnos inclusive ganar si quieres como afiliado en esa página para maximizar tu resultado te lo voy a aplicar absolutamente todo así que ya sabes quédate hasta el final del vídeo para que lo puedas saber mi nombre es Juan Pablo Marín si está listo lista para comenzar comenzamos ahora mismo en la página que te quiero enseñar no sin antes no sin antes decirte algo algo que lo puede cambiar absolutamente todo y déjame que te diga que tengo un evento de cuatro días cuatro días donde te voy a convertir en un experto experta en youtube cuatro días donde te voy a decir cómo tener más visualizaciones suscriptores y por qué no ganar dinero con la publicidad de youtube en cuatro días hay personas que inclusive ya están teniendo resultados ahí además te voy a regalar un mega curso de marketing para que tú aprendas todos los secretos del marketing y puedas o bien mejorar tu negocio online o bien empezar desde cero y todo esto todo esto tan sólo por 17 euros es una auténtica locura cuatro días cuatro días de evento conmigo online vale y ese mega curso de marketing digital por tan sólo 17 euros si te estás pensando esto es que no estás para invertir no estás para trabajar por internet toda la información vale todo te lo voy a dejar en el primer link de la descripción de miografía o el comentario fijado ahí directamente vas a poder acceder a todo lo que vas a ver vale ni el final de la página ahí vas a poder hacer tu invención de 17 dólares vamos a comenzar muy pronto para esos cuatro días ese evento de cuatro días que va a ser auténticamente brutal y además ese mega curso de marketing vale como bono que te voy a dar no te lo pienses tu momento es ahora mismo así que accede para la primera línea de descripción miografía o comentario fija tira si vamos a ir directamente a la página que vamos a utilizar el día de hoy vale esa página es en tirar web vale en tira web simplemente tienes que venir aquí a google vale y poner en tira web es esta primera pestaña que está aquí vale una vez que tú pinches una vez que tú pinches de ahí te va a llevar aquí a esta pestaña que está aquí dice somos un motor de búsqueda más de 10 millones 314 mil 738 usuarios de 190 países en todo el mundo esto es un motor de búsqueda al igual que lo es google vale exactamente igual motor de búsqueda cuál es la diferencia cuál es la diferencia con respecto a google pues simplemente si nos vamos aquí por aquí en la pestaña dice aquí afiliate vale afilié y tú vas a pinchar ahí te va a llevar directamente a su programa de afiliado donde ellos te van a decir gana hasta 0 con 20 por cada clic recibe un pago por cada visitante que recomiende que recordó que recomienda nuestro servicio gratuito de envío de motores de búsqueda vale y dice gana dinero por cada clic le pagaremos por todos los clics que genere y puede ganar hasta 0 con 20 por visitante alta tasa de conversión dice estará promocionando un servicio gratuito de envío de motores de búsqueda con una alta conversión muy alta vale todos pueden unirse cualquiera en cualquier lugar en cualquier tipo de sitio puede unirse este programa y comenzar a ganar dinero en cuestión de minutos o sea no sé qué es lo que estás esperando vale dice fácil de comenzar a los pocos minutos registrarse que te felicitará cómo lo vamos a hacer vale estará funcionando y ahora ha comenzado a ganar dinero con su tráfico es decir simplemente por búsqueda vale por búsqueda así que ahora que tienes que hacer darle like a este vídeo que a mí me ayuda mucho a seguir subiendo vídeos del mismo modo si eres nuevo nueva de vida bienvenida y te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo que no te cuesta absolutamente nadie active las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos para ayudarte a ganar dinero siempre en la medida de lo posible vale entonces si tú te vienes aquí un poquito más abajo dice cómo funciona esto vale cómo funciona esto dice un visitante hace clic en su banner vale o enlace afiliado en su sitio o en un correo electrónico le pagaremos por el primer clic inicial pero también si los visitantes pasan por el proceso el programa funciona con post affiliate pro el software de seguimiento de afiliados líder post affiliate pro se esté se asegura de que todas las referencias y ventas se realicen correctamente para que no haya ningún tipo de error para que todo caiga sobre ti al el proceso es totalmente automático todos sus clic visitantes serán debidamente rastreado para que no haya ningún tipo de fallo vale ningún tipo de fallo y si incluso funciona si los si las cookies están deshabilitadas en el navegador del cliente el cliente puede visitar los meses después de su referencia y aún así se rastreará el cliente si esto es una locura esto es una auténtica locura es decir que tú sigas teniendo esa cookie de esa persona meses después que haya entrado es una genialidad es una locura para que tú puedas seguir generando dinero extra por internet porque la primera por búsqueda la segunda vez por cada afiliado que tú traigas meses después incluso de haber entrado seguirá siendo tuyo ese referido y podrás seguir ganando ese dinero por internet ahora sí te digo ahora sí te digo y esto es muy importante si realmente te estás pensando que aunque no tengas un canal de youtube puedes crearlo y comenzar a ganar dinero con todos los secretos de youtube para tener más visualizaciones suscriptores y ganar con publicidad es que no sé qué estás pensando por tan sólo 17 euros 17 euros cuatro días conmigo cuatro días conmigo y un mega curso de marketing que vas a tener también como bono totalmente gratis es decir que es lo que te estás pensando cuatro días conmigo por tan sólo 17 euros primer link en la descripción de miografía o comentario fijado toma acción ahora mismo o tu competencia te estará adelantando vale tu competencia te estará adelantando primer línea la descripción de miografía o comentario fijado entonces ya hemos visto cómo funciona avise que necesito para convertirme en una filial dice una voluntad que necesito para convertirme en afiliado una voluntad de ganar dinero eso es todo ni siquiera necesita un sitio web aunque tener su propio sitio web ayuda pero no te hace falta te lo están diciendo puede promocionar nuestros servicios de nuevo gratuito a motores de búsqueda a través de motores de búsqueda publicaciones en foro internet de tweets publicaciones de las en facebook anuncios de pago por clic etcétera vale todo lo que necesita hacer es enviar un visitante a nuestro sitio a través de su enlace afiliado y le pagaremos por cada clic vale es tan fácil como eso y ahora dice cuánto ganaré y aquí te van a decir ellos cuánto tú vas a ganar cuánto ganaré dice el envío gratuito del motor de búsqueda es de entero web es un servicio 100% gratuito lo que significa que a menudo verás tasas de conversión muy altas y le pagaremos hasta 0 con 20 por clic por cada vez que la persona haga clic en esa enlace para decir cómo y cuándo me pagarán vale cómo y cuándo me pagarán y no sin antes por favor de la sabe darle like a este vídeo que me ayuda mucho suscríbete vale en el botón de abajo y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos vale entonces dice cómo y cuándo me pagarán y si pagamos a nuestros afiliados por paypal todas las ganancias pagarán al final de cada mes del mes anterior mes el mes anterior vale todos los pagos son en dólares estadounidenses no admitimos otros métodos de pago el valor mínimo de pago es de 50 dólares vale debe ingresar su dirección de correo electrónico de paypal en la configuración de su cuenta de afiliado en las opciones de pago de lo contrario no podemos pagarle es súper fácil o sea es central una vez que tú entres te vas a la configuración de tu cuenta en todos de pago y ahí pones tu correo electrónico de paypal para que ellos te pueden pagar cuando tú empieces a retirar vale y aquí esto es importante también que lo sepa lo que no está permitido no puede usar el programa de fila de interweb para referirse al servicio de envío gratuito del motor de búsqueda los ganes los enlaces el programa de afiliados no se puede utilizar en correos electrónicos no deseado u otras actividades no deseadas comentarios de blog foro etcétera en este caso su cuenta de afiliado será cancelada y no se pagarán las comisiones pendientes conviene que lo tengáis muy en cuenta vale todas estas cosas así como nosotros vamos a ir a registrarnos simplemente nos vamos a dar aquí a crear cuenta vale le vas a dar a crear cuenta y una vez que desacueras crear cuenta vale te va a llevar a la página que te voy a enseñar ahora mismo soy muy pesado pero no puedo dejar que te vayas sin esta increíble oportunidad que te estoy ofreciendo la oportunidad de que por tan solo 17 euros 17 euros vengas conmigo un evento de cuatro días online cuatro días donde te voy a enseñar los grandes secretos de youtube para tener más visualizaciones suscriptores y puedas monetizar tu canal y vivir de ellos si lo deseas cuatro días cuatro días más un mega curso de marketing digital todos los detalles primer link la descripción de biografía y comentarios fijadas y como también ahí vas a tener la opción para hacer esa inversión de tan solo 17 euros que lo puede cambiar absolutamente todo tú decides que es lo que hacer mientras que estás aquí parado otras personas ya te están adelantando y están comenzando a invertir en sí mismo vale entonces ahora vamos a ir aquí donde dice crear cuenta vas a pinchar en crear cuenta que va a llevar a esta otra pestaña aquí lo único que tienes que poner nombre ha pedido vale el nombre de usuario vale nombre de usuario esto es opcional no hace falta que lo ponga te lo pone aquí bien claro vale nueva contraseña vuelvo a escribir la contraseña de nuevo y esto es información adicional que tú si quieres nos pongas vale nombre de empresa todo esto opcional vale todo esto es opcional vale todo esto es opcional menos el país el país tú ya tienes que venir aquí al país y aquí como puedes ver están todos 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 los países incluso venezuela no que siempre me están diciendo en venezuela no se puede venezuela también puede vale aquí están todos y cada uno de los países sólo tienes que venir aquí a buscar al eso lo tienes que venir aquí a buscar entonces que tú ya tengas esto acepta los términos y condiciones le das a inscribirte vale le das a inscribirte luego ya sabemos cómo funciona esto vas a tu correo electrónico acepta vale ese registro y ya podrás acceder a la plataforma ya podrá ser los trabajos que te he mencionado anteriormente ok ahora qué es lo que te queda opción ya sabes que puedes ir a volver a ver el vídeo por si hay algo que no te ha quedado claro pero también puedes ir vale a la opción que te acabo de dar por sólo 17 euros primer línea descripción de miografía o comentario fija de evento de cuatro días más mega curso de marketing opción número uno opción número uno vale puedes suscribirte a mi canal que te lo voy a dejar aquí opción número dos puedes ir a ver el siguiente vídeo que te voy a dejar por aquí no te olvides primer link en la descripción de miografía comentario fijado nos vemos en un próximo vídeo te espero muy pronto no 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 no